Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta transmisión, los miércoles de Codenhacks, como siempre revisando todos los proyectos de Ethereum y de todo lo que tiene que ver con blockchain desde el lado de desarrollo. Vamos iniciando, otra vez no tenemos la visita de Cami porque estamos en cursos, entonces pues nada, andamos por aquí. Vamos a ir saludando a la gente que va llegando. Aquí está Jesús Aguilera, buenas tardes, bienvenido Jesús, excelente que andes por aquí. Y a todos los que nos están viendo, pues un gusto que anden por aquí. Andrés Villa, buenas noches, bienvenido. Dev Masterhack, como siempre, por aquí anda, saludos Ernest, saludos a ti, un gusto. Marti Liranza, saludos desde Las Vegas, excelente, qué bueno que nos andan viendo por allá. Ok, pues nada, hoy es un día muy especial, bueno, más bien ayer fue un día muy especial, más adelante vamos a ver por qué. Pero ha ocurrido lo que inevitablemente algún momento iba a ocurrir y es que Ethereum 2.0 está llegando aquí y pues nada, estamos en el inicio y estamos presentando, presenciando uno de los eventos más importantes del ecosistema blockchain en los últimos años. Así que pues nada, vamos a ver y hablar acerca de eso, ¿no? Eric Piña por aquí, muy buenas tardes, listo para el tema de hoy. Excelente Eric, bienvenido, un gusto de verte por aquí. Víctor, listos para educarnos, buenas noches, bienvenido también, un gusto. Bernie Juanay, saludos desde Perú, un gusto, saludos hasta Perú, a ver qué día andamos allá de nuevo. Hace un año estuvimos por allá dando cursos y excelente la gente, un gusto. Joseph Bonilla, igual como siempre, qué bueno verte por aquí, buenas noches, un gusto, saludos desde Ecuador, igual abrazos de Ecuador, qué bueno que nos acompañas. Perfecto. Entonces, pues nada, ya que va llegando la gente que se va incorporando, que veo aquí algunos comentarios extras de Jorge Alfonso, saludos desde la capital del mundo, su cortada del cielo, Chiapas, como siempre. Excelente, quedas por aquí, Jorge, bienvenido. Y DevMasterHack, espero con ansias ver cómo poder participar en el 2.0 en el Proof of Work, inclusive saber si ya hay proyectos de staking. Esa es una muy buena pregunta, eso es algo que vamos a explorar un poquito. Pero la realidad es que todavía hay muchas cosas por ocurrir en Ethereum 2.0, los vamos a ir estando averiguando, pero excelente que estés por acá. Buenísimo. Entonces, pues sin más que añadir, paso a compartir pantalla. Joseph Esparza, saludos desde México. Saludos también, Joseph, bienvenido. Y pues listo, lo que vamos a hablar justamente el día de hoy es bien emocionante. Yo creo que, vaya, este es el resultado de esfuerzos de mucho tiempo de investigación de una comunidad de desarrolladores muy grande, que a pesar de haber mucho trabajo detrás, la realidad es que sigue siendo Ethereum, sigue siendo tecnología que no todo el mundo conoce, que está todavía en desarrollo. Y yo creo que esto es uno de los pasos importantes para llegar al uso masivo de la tecnología. Así que, qué bueno que anden por aquí viendo esto. Vamos a hablar muy a detalle y, por supuesto, vamos a resolver muchas dudas. Todavía hay mucho que aprender acerca de Ethereum 2.0, pero esto que sirva como una buena introducción. Dice Joseph Bonilla, ¿hay algún hackathon de E2 cerca? Igual esa es una buena pregunta. Spoiler alert, no, pero eso no quiere decir que no vaya a haber. La cuestión es, vamos a ver que Ethereum 2.0 no necesariamente va a cambiar como todo para nosotros como desarrolladores. Entonces, eventualmente, yo creo que va a haber hackathons de Ethereum, pero no necesariamente brandeados como Ethereum 2.0. Entonces, listo. Dicho eso, recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos por ahí siempre anunciando todas las nuevas transmisiones. Arroba Blog Demi en todos nuestros canales, en todas las redes sociales. Y también al tío Stellar, que está patrocinando el contenido de este canal. Así que vayan, por favor, denle mucho amor al tío Stellar. Síganlo en redes sociales y también vean las actualizaciones que ha habido. La semana pasada estuvimos revisando los proyectos del hackathon, del Meridian hackathon. Y podemos ver que también hay muchas alternativas interesantes, especialmente para el área institucional, un poquito con interacciones bancarias. Stellar es buenísimo en eso. Así que, porfa, también construyan con Stellar. Este, aprendan con nosotros y sigan, síganlos en redes sociales. Perfecto. También, si quieren ver las grabaciones anteriores, recuerden ir a blogd.me.ch y van a poder encontrar ahí todo el contenido que hemos lanzado en Covenhacks, seccionado por categorías y con todos los tutoriales y todas las sesiones de código que hemos hecho. Importante, el día de hoy no vamos a hacer código, más que nada porque lo que vamos a hablar requiere cierto nivel técnico. Entonces, si bien el continuo va a ser técnico, no vamos a programar. Así que todos aquellos que estén aquí con miedo todavía a programar, siéntanse tranquilos. Hoy no vamos a tocar ni una sola línea de código, pero vamos a hablar de conceptos bastante interesantes. Finalmente, transmisiones en vivo. Aquellos que están en Facebook, yo sé, por ejemplo, vamos rápidamente a YouTube. Por ahí es donde continuamos las transmisiones. Y ahí es donde puedes subirte también al chat y ahí es donde vamos a transmitir completamente esta sesión. Así que, por fa, muédanse para acá y, pues nada, sigamos la conversación. Y importante, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo contenido todos los miércoles a través de este programa. También los martes con CryptoWebinar Series, que también está súper interesante. Estamos hablando mucho de lo que se viene con DeFi, Ethereum 2.0 y muchos otros temas. Y los lunes, este, en las charlas legales, este, dentro del blog de Mi Legal, que también está en el otro canal. Así que vayan y suscribanse. Perfecto. Como siempre, cada transmisión estamos regalando 100 lumens, este, de parte del tío Stellar. Así que lo único que tienen que hacer es ir a la transmisión, escribir un comentario, no aquí en la caja que tienen un ladito de comentarios, sino en los comentarios del video. Esperen a que termine y vayan y dejen un comentario. Si quieren todavía participar en el concurso de la sesión anterior, vayan rápidamente, dejen un comentario en la sesión de los casos de uso del Meridian Hackathon. Y también podrán ser sorteados y salir ganadores en esta sesión. Los vamos a estar sorteando al último como siempre. Perfecto. Vamos a iniciar presentándoles un personaje muy particular. Este personaje se llama Pepe Trader. Y Pepe Trader está muy confundido porque Pepe está siempre cazando las mejores ofertas para comprar criptomonedas y no siempre le sale de la mejor manera, ¿no? Pepe Trader llega y dice, oye, la salida de Ether 2.0 aumentará el precio de Ether. Recomienda comprar Ether o Ether 2.0. Y spoiler alert, mi querido amigo Pepe, Ether y Ether 2.0 son básicamente lo mismo. No sean como Pepe, aprendan, por favor. Y nada, no se confundan. No está mal no saber, pero vaya, hay que poner un poquito de investigación, ¿no? Lo importante es algunas preguntas generales que nacen con Ethereum 2.0. ¿El precio de Ether va a subir? La respuesta es no lo sé, Pepe. No sabemos. Ese es un tema especulatorio, pero estamos aquí para desarrollar y para construir el futuro de blockchain. ¿Ethere 2.0 es otra criptomoneda? La respuesta es no. Ether 2.0 es la evolución del proyecto de Ethereum y es resultado de años de investigación, de planeación, de trabajo de gente importante en el ecosistema y de muchísimo trabajo de todos los desarrolladores y de todo el equipo que está desarrollando Ethereum y de toda la gente que está involucrada. Así que Ether 2.0, más que ser otra cripto o la oportunidad perfecta para invertir, es un suceso histórico que probablemente va a cambiar la forma en la que utilizamos blockchain. Entonces, eso es súper interesante. Y última pregunta, ¿debería aprender sobre Ether 2.0? Lo más probable es que sí, Pepe. Para eso estamos, ¿no? Para eso estamos aquí, para aprender, para educarnos y para hablar acerca de qué es Ether 2.0 y para clarificar todas estas cuestiones. Ok, primer concepto importante antes de entrar en detalle sobre qué es Ether 2.0 y cómo es que llegamos a este punto, ¿no? Y hay que entender el concepto de forks, más que nada porque suena mucho dentro de la comunidad, suena mucho dentro de los proyectos de blockchain y usualmente nos referimos a los forks, vaya, simplemente como una bifurcación entre alguna red, ¿no? Ahí tenemos el caso de Bitcoin y Bitcoin Cash o ahí tenemos el caso de Ethereum y Ethereum Classic, que fue un fork súper interesante y que de hecho es parte del tema de conversación de hoy. Pero lo importante y lo más destacable que hay que entender de aquí es que un hard fork no necesariamente es que una red se separe, sino que se genera un cambio que hace incompatibles versiones anteriores. Si bien Ethereum se considera una red por sí sola, la realidad es que Ethereum ha tenido un montón de hard forks a lo largo del tiempo. Uno de ellos ocasionó Ethereum Classic, pero eso es básicamente una divergencia en el consenso. Lo que está ocurriendo es que en el momento del fork hay un grupo de personas que creen una cosa y hay un grupo de personas que creen otra y eso genera una red alternativa. Pero no siempre un hard fork genera una red alternativa. Muchas de estas redes alternativas en teoría mueren simplemente porque todos los que son parte de la red actualizan a la nueva versión. Eso es importante. Y la otra, el otro concepto un poquito menos relevante para este caso, pero también importante, es el de soft fork. Un soft fork es aquella actualización donde todos los nodos se mantienen compatibles, se actualicen o no. Este tipo de actualizaciones son esas actualizaciones que luego llegan a un nodo de Ethereum y que no es tan necesario que las implementes, simplemente vas a seguir funcionando, pero pues es recomendable, ¿no? En el caso de un hard fork es importante entenderlo porque Ethereum no es la primera vez que llegamos a una etapa importante dentro de Ethereum. Ethereum desde que nace, nace con la concepción de que deben de existir un conjunto de etapas que marcan algo así como la evolución a través del tiempo de Ethereum. Esto es un tema que aparece desde que nace Ethereum, no es algo que nació ayer. Es decir, Ethereum 2.0 no es algo que existe desde hace un mes, sino que es un trabajo importante de muchos años de investigación y muchos años de trabajo. Ethereum cuando nace, nace en su etapa Frontier, que es básicamente la primera implementación de Ethereum. Y la etapa Frontier lo que pretendía es ser algo así como una prueba de consenso. Se lanza el bloque cero y empieza un poquito el tema de minería, el tema de consenso, empieza a funcionar Ethereum como tal. Se lanzan las primeras versiones de la máquina virtual y empieza a funcionar. Y se avanza en marzo de 2016 a la siguiente etapa que se conoce como Homestead. La etapa Homestead lo que hace es deprecar a través de una bomba de dificultad que subió la dificultad de encontrar un bloque en Frontier. Y lo hace básicamente para generar un poquito más de seriedad en el proyecto. Es decir, con esto simplemente lo que hacen es deprecar algo así como la prueba de concepto y entrar en una versión un poquito más seria. Más adelante se hace un reseteo a través de un hack famosísimo que es el hack de la DAO, del cual hemos mencionado varias veces en este canal y en este programa, pero nunca lo hemos analizado a fondo. Así que puede ser que sea uno de los siguientes temas a discutir. Igual, si te interesa, puedes googlearlo y también puedes requerirnos que hablemos de esto en el futuro con todo gusto. Lo importante es que a través del reset de la DAO y del hack de la DAO es cuando se genera Ethereum Classic. Ethereum Classic sigue vivo. Y Ethereum Classic es un proyecto que ahí está y que es una versión paralela a lo que conocemos como Ethereum. Lo importante es que Ethereum sigue avanzando, pasó por otras etapas como Byzantium, Constantinopla. Y estos simplemente fueron añadiendo mejoras pequeñas o mejoras dentro del protocolo. Algunos EIPs se integraron y algunas otras cosas dentro del protocolo de red. Eso nos lleva a la última etapa que desde el principio del roadmap de Ethereum se ha mapeado como una de las principales objetivos de Ethereum 2.0. Bueno, de Ethereum como tal, ¿no? Que es la etapa de Serenity. Y Serenity es lo que hoy día estamos conociendo como Ethereum 2.0. La razón exacta del rebranding o del nombre de Ethereum 2.0 no la sé. Creo que es un tema para investigar, pero la realidad es que siempre desde el principio se ha llamado Serenity. Y es el objetivo final de Ethereum y es el objetivo primordial de lo que quiere ser la red. A raíz de esto, Serenity, a pesar de que ha sido una meta dentro del roadmap de Ethereum, ha sido retrasado muchas veces. Y justo ahora estamos ante esto porque resulta que ahora lo conocemos como Ethereum 2.0 y parece ser que por fin hemos logrado transicionar esta etapa. Ahora, la transición va a constar de una serie de etapas de las cuales vamos a hablar más adelante, pero es un proceso gradual porque esto implica cambios importantes dentro de la infraestructura de la red y cambios importantes dentro de todo el ecosistema de Ethereum. La buena noticia para nosotros como usuarios es que así como en los hard forks anteriores no tuvimos que hacer nada para upgradear al protocolo 2.0 o al protocolo siguiente, en este caso tampoco lo vamos a hacer. Así que tú como usuario de Ethereum que hace transacciones o que utiliza Smart Contract o que va a Uniswap y hace trades y lo que quiera, lo más seguro es que no vas a tener que preocuparte al 100% porque la transición va a llegar poco a poco. Ahora, respecto a eso y antes de continuar, recuerden a todos aquellos que nos están viendo en Facebook, estamos en vivo también en YouTube, vayan a youtube.com diagonal blog de mí y ahí podemos seguir hablando al respecto. Así que corran, corran, corran y por acá los veo. Listo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de Ethereum 2.0? Están encapsulados en básicamente estas tres categorías, ¿no? De entrada, Ethereum tiene muchos problemas de escalabilidad, se habla muchísimo del tema de escalabilidad y yo creo que son de los principales comentarios de los detractores de Ethereum y es que Ethereum como tal tiene problemas justamente para procesar una cantidad importante de transacciones. Actualmente, la cantidad de transacciones que soporta es muy baja y esa es la razón por la que la red está tan congestionada y porque hay tantos problemas en cuanto a gas y en cuanto a costos y terminan no siendo la mejor alternativa si es que quieres hacer un desarrollo de algún Smart Contract o algo por el estilo, ¿no? También se quiere mejorar la seguridad cambiando los mecanismos de consenso y los mecanismos de protección que tiene la red. Vamos a hablar de eso más adelante y finalmente ser un proyecto más sostenible. También vamos a hablar acerca de consumo energético, pero yo creo que más de uno de ustedes habrá visto noticias respecto a que el consumo energético no nada más de Ethereum sino de Bitcoin está por las nubes y esto es parte del problema que quiere arreglar Ethereum 2.0. Ahora bien, Ethereum 2.0 es más que un upgrade, es en realidad todo un conjunto de procesos y de cosas que están en un roadmap súper complicado que justamente ayer con el lanzamiento de la Beacon, de Ethereum 2.0 que justamente ocurrió ayer, Ethereum, perdón, Vitalik, el fundador de Ethereum publica en Twitter esto, ¿no? Este es un roadmap un poquito con todo lo que hay en la cabeza de este hombre y con todo lo que hay en el plano de desarrollo de Ethereum. La verdad es que es complicado y es difícil hablar de esto porque hay muchísimas cosas de las cuales hablar y hay muchísimas vertientes sobre las cuales dirigir la conversación. Lo importante es que vamos a tratar de hacer esto una guía más amigable sin entrar mucho a detalle acerca de cosas extrañas como lo que vemos aquí como Lite Clients, los roll-ups, el tema de Ethereum 2.0 Lite Client Inside 1, que es un poquito parte del proceso de integración de la mainnet actual con el Ethereum 2.0. Vamos a llevarlo tranquilo y vamos a dejar de hablar tampoco de cosas extrañas como por ejemplo criptografía, post-quantum y otras cosas súper locas que vienen también dentro del roadmap de Ethereum. Si quieren saber de qué se trata esto, si quieren empezar a interpretar un poquito todo lo que está hablando Vitalik, de entrada síganlo en Twitter y segundo, yo creo que le debo una cerveza a JJ Campuzano que justamente publicó un hilo donde explica un poquito a detalle de qué se trata este roadmap, un poquito más bien como desde la perspectiva general de qué se trata cada uno de esos puntos de los que hay dentro del roadmap y pues nada, si quieren investigar más a detalle hay muchísimo y literal muchísimo de lo cual leer, mucho contenido de investigación, muchos esfuerzos también de gente que está haciendo investigación profunda en temas de criptografía, en temas de protocolos de consenso, etcétera, dentro de la red de Ethereum, ¿no? Entonces vayan, sigan a JJ Campuzano y ahí podrán ver un poquito más al respecto. Ahora bien, dijimos que la escalabilidad era uno de los principales objetivos de la red de Ethereum 2.0. ¿Cómo es que se pretende lograr la escalabilidad? Y vamos a echar para atrás un poquito a ver cuál es el estado actual de Ethereum, ¿no? Ethereum más o menos se ve así, es decir, es una carretera pequeña con un montón de automóviles donde todos tienen que pagar peaje para llegar a Ethereum y el peaje se está haciendo cada vez más caro porque los costos operativos de mantener esa carretera son cada vez más complicados de mantener. Este es el estatus actual. Cuando tú lanzas una transacción, lo más seguro es que si lo haces a través de Metamask o a través de un wallet que realmente te conecte con la red de Ethereum, tengas que pagar un fee importante por esa transacción. En el momento está alrededor de 15 dólares, más o menos dependiendo de la operación que tú quieras hacer. Pero lo importante es que no todo el mundo, es decir, ni siquiera los early adopters de Ethereum, estamos tan de acuerdo con pagar un fee tan alto por una transacción cuando probablemente nada más estamos jugando CryptoKitties o algo por el estilo. La realidad con Ethereum es que esto ocurre básicamente porque está construido sobre el famosísimo y bien probado Proof of Work. Y Proof of Work, yo sé que también ustedes han escuchado de esto, pero probablemente todavía no queda alcalado del todo, así que vamos a hacer una recapitulación de qué es Proof of Work y por qué es tan problemático. Y la idea con Proof of Work es que finalmente cada transacción que tú publicas a la red está dentro de lo que llamamos un transaction pool, que es algo así como una caja donde tenemos todas las transacciones, donde están todos los automóviles de la carretera esperando que el peaje los deje pasar. Aquí es donde entras tú y por alguna razón tú lanzas una transacción a través de una aplicación descentralizada que internamente se lanza con Web3, tú la firmas con tu metamask y listo, va al transaction pool. Esta transacción, lo que ocurre es que Ethereum cada más o menos 14 segundos, lo que hace es lanzar una prueba matemática o criptográfica que es más o menos similar a esta. Y dice, oye, necesito un hash de un conjunto de transacciones que tenga ciertas características, digamos, tres ceros al inicio. Y la cantidad de ceros o la cantidad de condiciones van a variar dependiendo de la congestión de la red. Es decir, entre más gente esté resolviendo esta prueba matemática, la prueba va a ser mucho más difícil. Y eso es lo que hace que nuestro querido amigo minero llegue, añada lo que llamamos un nonce al conjunto de transacciones y intente hashearlo. Lo hashea, genera un output y este output vemos si cumple con la restricción. En caso de que no cumpla, pues nada, repetimos cambiando el nonce y genera otro número distinto. Si esto no funciona, repetimos y generamos un hash distinto. Si no funciona, lo volvemos a hacer y así consecutivamente, hasta cuántas veces, pues eso que lo responda a las mismas estadísticas de la red de Ethereum. Actualmente, la dificultad para que tú generes un hash válido y que puedas validar un nodo dentro de Ethereum está más o menos en los 3,501 terahashes, que son alrededor de 3,501 por 10 a la 12, si no me equivoco. Y lo que implica que, vaya, tengas que invertir una cantidad ridícula en poder de cómputo y gastar una cantidad de energía monstruosa para lograr validar un nodo, ¿no? Esto es lo que ha causado que existan historias como esta, ¿no? Y notas como esta. Como que, por ejemplo, la red de Bitcoin en este momento consume alrededor de 7 plantas nucleares en cantidad de poder al año, lo cual es muy, muy, muy loco. Ahora bien, lo que pretende hacer Ethereum 2.0 es una transición del tan conocido Proof of Work a un nuevo algoritmo de consenso que se llama Proof of Stake. Y el Stake aquí es la clave, porque el Proof of Stake funciona de una manera en la cual un conjunto de validadores ponen una cantidad de Ether o de dinero en Stake, en algo así como un Stake Pool. Básicamente, si Juanito pone 10 Ether, yo pongo 5 Ether y alguien de ustedes pone otros 10 Ether, de esos 25 Ether que se generaron de total, cada que se valide un nodo, nos va a atacar en proporción de lo que nosotros hayamos invertido validar nodos. De tal forma que ya no es necesario Proof of Work, sino que la misma red se automantiene por la participación de los demás nodos que están dejando una cantidad, este, como, vaya, como si estuviera bloqueada, este, en caso de que tú hagas algo que no corresponda con los principios de la red o que tú quieras validar una transacción que es incorrecta, los demás simplemente se dan cuenta y te quitan lo que tú pusiste en Stake. Es decir, es como un modelo en el cual todos ponemos de nuestra parte y aquel que quiera hacer un movimiento no correcto, pues simplemente le quitamos su parte y los demás nos quedamos con el protocolo de consenso que teníamos, ¿no? Pregunta por aquí, Henry, ¿estos conceptos dentro del roadmap son solo aplicables a Ethereum o hay paralelismo con otras tecnologías como Bitcoin o Tron? Particularmente hay una sección del roadmap que habla acerca específicamente de Ethereum. Todas esas partes sí tienen que ver específicamente con Ethereum, aunque bien es cierto, muchas de las tecnologías como Charding, que vamos a hablar más adelante, pues son tecnologías ya conocidas y que pueden aplicar a otros proyectos, pero al menos esa parte del roadmap sí aplica completamente ahí. La otra parte, que es donde está toda la parte de Quantum Computing y de Quantum Cryptography, eso sí tiene paralelismo con otras tecnologías, más que nada porque el tema de criptografía cuántica es algo que afecta a básicamente cualquier blockchain que tenga principios criptográficos. Así que, por supuesto que mucho de lo que hay ahí también es inspiración para otras redes. Listo. Entonces, el tema con Proof of Stake, regresando al tema, es que es un algoritmo difícil de implementar en el sentido de que necesitas una cantidad importante de stake para que la red se mantenga segura, ¿no? Piénsenlo como si por alguna razón nos movemos inmediatamente a Proof of Stake, pero no tenemos usuarios, muy probablemente la cantidad de stake que haya sea tan ridículamente baja que cualquiera puede comprar la red, ¿no? Puede llegar Carlos Slim y decir, ah, pues yo quiero comprarla, ¿no? Y la compra y listo, se acabó Ethereum. Entonces, el problema recae principalmente en la dificultad que sugiere Proof of Stake para ser un mecanismo que siga siendo confiable y que siga manteniendo los estándares de seguridad de Proof of Stake. Esto es una alternativa que tiene mucho tiempo de estudio. Hay muchas investigaciones detrás en temas de teoría económica, en temas de criptografía, en temas de gobernanza, este, y todo esto viene como antesala justo para la implementación de Ethereum 2.0. Lo principal que se quiere con Proof of Stake es eliminar completamente la minería, deshacernos de todo el consumo energético que se está provocando por Proof of Stake y proceder a un protocolo de consenso que tenga una participación mayor y por lo tanto genere más seguridad sin arriesgar los proyectos o lo que ya existe dentro de Ethereum, ¿no? Ahora bien, ¿qué tanto tienes que poner en Stake para convertirte en un validador? Supongamos que alguno de nosotros quiere convertirse en un validador, decir, ok, yo quiero apoyar a la red Ethereum, ¿cuánto tengo que poner? ¿Cuánto me cuesta ser un validador? Pues, bueno, en este momento cuesta 32 Ether y el mínimo necesario para lanzar Proof of Stake es de 524,288 Ethers en total, lo cual son alrededor de unos cuantos miles de validadores. La buena noticia de esto es que en el 4 de noviembre, si no me equivoco, se lanza la Ethereum 2.0 fase 0 y se inicia con lo que llamamos el Deposit Contract. Y el Deposit Contract es un contrato inteligente que está en la red principal de Ethereum, es decir, está en Ethereum 1.0. Y este es un contrato con el cual se van a recibir todos los stakes que la comunidad quiera dejar. Es decir, si tú quieres convertirte en un validador, tú lo que tienes que hacer es ir a este contrato y ejecutar la función de depósito, la cual va a eventualmente a añadirte como validador a la primera fase de Ethereum 2.0, o más bien a la fase 0 de Ethereum 2.0. Se lanza el 4 de noviembre con una condición bien específica y la condición es si no se logra el objetivo final en el 1 de diciembre, en la fecha del 1 de diciembre, se pospone, como ya ha ocurrido muchas veces y como ya van ilusionándonos mucho tiempo, ¿no? Lo importante es que de todo esto, de todo el código que hay detrás, de toda esta especificación y de todo, finalmente había una acción muy sencilla, la cual era, conviértete en un validador, ayuda a que Proof of Stake se complete y deposita 32 Ethers en este contrato. El contrato es completamente habitable, lo pueden encontrar en GitHub, tan solo google en Ethereum Deposit Contracts y se van a encontrar con este contrato de por aquí. Finalmente, una vez que se lanzó, dentro del roadmap, ya teníamos anteriormente el Medalla Testnet, que era algo así como una implementación base de lo que iba a ser el Proof of Stake, pero con el Deposit Contracts, básicamente estamos iniciando lo que es Ethereum 2.0. Y la buena noticia, y yo creo que la más emocionante, es que parecía ser, más o menos ahí del 23 de noviembre, parecía ser que no lo íbamos a lograr porque todavía la cantidad de validadores estaba muy, muy baja. Y el problema con eso es que si no se lograba, pues como siempre, todo ese Ethers iba a quedar bloqueado en el contrato y se iba a posponer la fecha, ¿no? Tuvimos un incremento brutal, más o menos unos días antes de que el, yo creo que unos dos o tres días antes de que la fecha límite se diera, que la fecha límite era por ahí del 24 de noviembre. Y ¡pum! De repente, de la nada, tenemos un tuit de Vitaly que nos avisa que estamos al 99% de completar el mínimo necesario para lanzar la primera versión de la Ethereum 2.0. Y de repente, mientras todos estábamos nerviosos y sudando porque esto no sabíamos si iba a ocurrir o no, a unas horas de que se acabara el límite, ¡pum! ¿no? Esta es una captura que tomé justo unos minutos después de que los validadores se completaran, ¿no? Hubo un momento en el que la red también estaba, el contrato estaba tan congestionado de stakes nuevos y de usuarios que estaban queriendo poner que yo creo que hubo como un momento en el que no sabíamos si ya se había alcanzado, que muy probablemente sí, porque todas las transacciones que estaban pendientes ya daban lo suficiente para esto. Lo importante es que se logró y el hecho de que se lograra es el hito importante del que se ha estado hablando durante el último mes. Y es la razón por la cual ayer Vitaly publica el roadmap, porque ayer, 1 de diciembre, fue cuando se lanza la primera etapa, o más bien la fase cero de Ethereum 2.0. Y la fase cero inicia con el lanzamiento de la Beacon Chain. La Beacon Chain es el corazón de Ethereum, es la parte que se encarga de manejar todo el tema del algoritmo de consenso y del proof of stake. Y es a través de la Beacon Chain como se van a implementar algunos otros cambios súper importantes. ¿Qué es la Beacon Chain como tal? Lo podemos visualizar como un componente de Ethereum que tiene ciertas responsabilidades. Y esas responsabilidades son, entre muchas otras, las que pongo aquí, pero estás muy en resumen, ¿no? De entrada, el Beacon Chain se va a encargar de manejar todos los validadores y todos los stake que estos validadores tienen, ¿no? Cada una de las personas o organizaciones o empresas, porque también hay empresas metidas en esto, tienen su validador, tienen su nuevo validador, y se tienen que encargar justamente de cumplir con el protocolo de consenso. El Beacon Chain es algo así como una blockchain que se va a encargar de coordinar todos estos procesos de votaciones y todos los procesos de consenso. Si bien la Beacon Chain por sí sola es una, es algo así como, de hecho es un blockchain, no es el reemplazo propiamente a Ethereum. Y en este momento, Ethereum, como tal como lo conocemos, sigue trabajando de la misma forma, porque el Beacon Chain se lanza en paralelo a lo que hoy conocemos como Ethereum 1.0. En este momento, los únicos que están en el Beacon Chain son todas las personas que pusieron en stake sus 32 Ether y que ya están participando dentro de la red, dentro del Beacon Chain y ya pueden validar. Y en el momento están validando nodos, pero todavía no hay procesamiento importante. Es decir, todavía no hay transacciones, todavía no hay smart contracts, sino que todavía está como en una fase beta donde se está aprobando el algoritmo de consenso. Y, por supuesto, aquellos que quieren participar en Net 2.0 todavía pueden ingresar y depositar al contrato. Alguna otra de las responsabilidades es que el Beacon Chain cada cierto tiempo lo que hace es nominar a un nodo validador que es el que propone el siguiente bloque y es el que se lleva la recompensa. Esto ocurre también a través de un proceso aleatorio y el Beacon Chain se encarga de proveer esas fuentes de aleatoriedad y tratar de mantenerlo más distribuido posible y descentralizado posible a la red. Este tema Shards vamos a hablar también un poquito más adelante, pero por ahora piénsenlo como que vamos a tener algo así como un mecanismo para escalar Ethereum a miles de transacciones por segundo y ese mecanismo se llama Shards. Otra responsabilidad es organizar en comités a los validadores, es decir, ya que seleccionamos un validador de todos los que tienen stake, cuando ese propone un bloque, todos los demás validadores tienen que votar a favor de ese bloque a través de un proceso de gobernanza que no requiere justamente proof of work, sino que simplemente requiere consenso general. El Beacon Chain se encarga también de aplicar las reglas de consenso de todo lo que hay detrás del algoritmo. Particularmente el algoritmo que corre es un algoritmo que se llama Casper Proof of Stake, que pueden googlear más al respecto. Y lo más importante, si tú como validador entraste a Ethereum 2.0, vas a tener beneficios si es que validas bloques de acuerdo a las reglas de consenso, pero si tú quieres validar un bloque que no es correcto, se te aplica una penalización o lo que se conoce como un slashing, que es básicamente quitarte una parte del stake que tienes dentro de la red. Pregunta Henry Palacios, dice, es decir, si yo entro a un stake en el pool, el sistema me asigna un pool aleatorio. Un poco así, básicamente el Beacon lo que se hace es, de lo que se encarga es justamente coordinar este proceso de gobernanza. No es como que haya muchos pools, en realidad hay básicamente solo uno, en el que participan todos. Lo que pasa es que las responsabilidades de los validadores se van a dividir en lo que se llaman charts, que es lo que está por aquí y de lo que vamos a hablar más adelante. Pero sí, más o menos la idea. Dev Master Hack, dice, excelente aporte de esto. La verdad es que está muy bueno el conocimiento. Sí, la verdad es que esto es nada más una pizca. Hay muchísima investigación y te digo, muchas cosas muy a profundidad que leer. Listo. Ahora bien, regresando al tema del Beacon y de los charts, esto es más o menos como una big picture de cómo se verá la red de Ethereum en el futuro. Y tengan en cuenta que el lanzamiento en la fase cero del Beacon Chain es apenas el primer paso. Es decir, todavía nos queda más o menos un año de navegar en este tema de Ethereum 2.0. Pero el Beacon Chain es algo así como la red principal y los charts en realidad son algo así como blockchains paralelas que lo que van a hacer es que van a distribuir la carga de trabajo de la red y es aquí donde entra completamente el tema de escalabilidad. Es decir, todos los validadores se van a convertir en algo así como comités de validación que lo que van a hacer es que van a estar validando que todos los charts se sincronicen correctamente con el Beacon. De esa forma es que Ethereum promete manejar miles de transacciones por segundo y de escalar la operación a algo que nunca antes hayamos visto. Dentro de esto hay un montón también de algoritmos criptográficos y de temas importantes sobre cómo vincular los chart chain y también de cómo generar consenso entre estos. Pero tengan básicamente la idea de que los chart chains son algo así como side chains, es decir, blockchains paralelas corriendo que se sincronizan con el beacon chain a través de punteros con hashes, ¿no? Algo así como lo que hace normalmente este blockchain o Bitcoin o cualquier otra blockchain apuntando al nodo anterior. Más o menos esto van a ser los charts, solo que van a apuntar a bloques anteriores del Bitcoin como referencia para tener como algo así como un update del estado y poder continuar por su parte para sincronizarse más adelante. En este caso este diagrama es puramente conceptual. Obviamente esto es un poco más adelante, pero es más o menos así como se va a ver. Y esto es de lo que se trata un chart. Ahora, esta parte me emociona mucho porque el EtherScan para el beacon ya existe. Pueden ir a beaconscan.com y van a encontrar completamente todo lo que está ocurriendo actualmente al día número 2 del lanzamiento del beacon, ya lo pueden encontrar. Y de hecho, si nos damos un momento, inclusive lo podemos revisar. Para verlo, simplemente hay que ir a beaconscan.io.com, y no. Hay que googlearlo. Aquí está. Creo que sí lo escribí mal al principio, pero por aquí está. Es básicamente un producto nuevo de EtherScan donde vamos a tener toda la información acerca del beacon, que es este blockchain que está sincronizando, que se está encargando de mantener y de coordinar todos los esfuerzos de los validadores. A diferencia del EtherScan tradicional, lo que vamos a encontrar aquí son bloques dividido en lo que se conoce como épocas y dividido también en lotes. Esto no son básicas, no son más que la forma en la que se dividen muchos de estos bloques. Y también tenemos aquí la lista de validadores. Toda esta cantidad de ETH es ya el ETH que se depositó más los intereses que ha estado generando. Porque finalmente Proof of Stay lo que necesita es un incentivo para participar. Y así como la minería paga por validar bloques, el actual Proof of Stake también está pagando por validar bloques, pero basado en el Stake que tú has puesto. Y todos estos validadores ya tienen algo de ganancia por acá. Pregunta por aquí de Lock Hunters. Yo tengo mi validador, mi nodo validador funcionando, pero aún así no hice el depósito porque estoy esperando la sincronización de mi nodo y no quiero slashing. Mi pregunta es, ¿qué ventaja han habido para los validadores que entraron antes del Genesis Block? Pues, la ventaja es que entre más antes entres, la cantidad que tienes de recompensa es mayor durante el primer periodo, vaya. Recuerda que aunque usted es corriendo Open Ethereum, los nodos o los clientes para el Bitcoin Chain o para Ethereum 2.0 son otra versión completamente que, de hecho, podemos encontrar en la página de Ethereum. Vamos a buscarlos por acá. Y por aquí está. Run a Beacon Client. Y estos son los que están disponibles. Todos estos, si no me equivoco, son open source, pero vaya, son implementaciones distintas a lo que ya tenemos actualmente. Muchos de ellos ni siquiera requieren poder computacional excesivo justamente porque no requieren proof of work. Así que, si te sobra un poquito de espacio, yo te recomendaría que lo vayas corriendo. No existe ningún problema y, pues, todo se puede hacer, ¿no? Dice, The Lock Hunter, estoy usando Lighthouse para Bitcoin Chain. Excelente. Entonces, pues, nada, yo creo que lo importante es que te puedas mantener ahí un rato y si ya tienes el stake y quieres colaborar a la red, lo puedes hacer, ¿no? Ahora, que no se entienda también esto como un, como una alternativa a DeFi. Finalmente, DeFi tiene sus mecanismos también para generar intereses y para generar algunos otros rendimientos. El hecho de que tú te vuelvas un validador de Ethereum es básicamente contribuir al proyecto, pero no es que también los rendimientos sean gigantes, ¿no? La realidad es que es un poquito también un esfuerzo de la comunidad por convertir esto en un proyecto también más serio. Henry Palacios dice, ¿igual que la minería podrán entrar nuevos validadores en un futuro? Sí, 100%. Este, creo que por ahora no hay fecha de cierre como tal, pero en teoría no debería de haber. Y lo importante es que conforme la integración de Ethereum 2.0 vaya ocurriendo, lo más seguro es que también vaya a haber pools, lo que hoy conocemos como pool de minería, pero que sean pools de staking, donde a lo mejor tú no vas a necesitar poner 32 Ethers, sino poner una fracción y que te toque también parte de la recompensa, ¿no? Pero eso todavía, creo que todavía no existe y eventualmente se va a ir viendo, ¿no? Este va a ser algo que va a ocurrir de forma normal y que es perfectamente natural que vaya ocurriendo. Listo. Regresando para acá y una vez que ya vimos la maravilla que es el beacon scan, que también le dieron como un rediseño y se ve bastante cool. Pues, listo. En este punto tengamos en cuenta que Ethereum se mantiene como está, es decir, en este momento no hay una diferencia sustancial. Los smart contracts siguen corriendo donde han estado corriendo toda la vida. El proof of work no se ha muerto. Es solo que la beacon chain ya se lanzó y ese era el requerimiento para el cual se necesitaba la cantidad de validadores que necesitaba el deposit contract antes del 24 de noviembre para el 1 de diciembre lanzar finalmente. Es lo que ocurrió el día de ayer y es por eso que todo mundo está emocionado al respecto, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Sigue la fase 1. La fase 1 está planeada más o menos para principios de noviembre, no, perdón, de principios de 2021. Y recordando esta imagen es básicamente enfocarnos en el lanzamiento de los charts. En esta parte o en esta fase del roadmap lo que se pretende es que lancemos 64 de estos charts que corran en paralelo al beacon y que empiecen a generar disponibilidad de los datos. Es decir, para este punto no van a existir todavía cuentas dentro de los charts. Es decir, no puedes tener tu propio balance dentro de un chart, pero los charts van a empezar a entrar como un modo de testing donde se van a empezar a generar disponibilidad de los datos de estos charts. Se van a lanzar solamente 64 y todos van a ser coordinados por la beacon, ¿no? No es smart contracts. En este punto, Ethereum 1.0 sigue completamente vivo y no vamos a ver todavía cambios sustanciales, pero vamos a ver un avance en la integración con el beacon. Ahora bien, ¿cómo se va a ver el beacon? Vaya, como en 3D, ¿no? Como en una figura un poquito más general. Se va a ver más o menos así. El beacon chain es la red principal y cada uno de los charts va a ser una red independiente que va a mantener referencias al beacon change para mantener las actualizaciones de estado de forma correcta. Se pretende, como decía, que haya 64 charts. Y nada, esta es la gran promesa de Ethereum 2.0 y esto es lo que probablemente nos lleve a procesar una gran cantidad de transacciones. Lo siguiente, y esto es para mediados de 2021, un poquito más adelante, la fase 1.5, finalmente le decimos adiós completamente al proof of work. Aquí lo que se hace es que se va a integrar la mainnet, la actual, donde corren todos los smart contracts y todo el ecosistema DeFi. Se va a integrar como un chart más al beacon. Y beacon va a pasar a ser el principal y va a pasar a ser el que coordine principalmente todas las transacciones y todo lo necesario. Aquí no se va a necesitar ya proof of work porque todo va a estar completamente bajo el protocolo de proof of stake. Y respecto al charting, hay un sumario interesante que está dentro de la página de ethereum.org. Y para entender charting, más allá de todos los temas técnicos, entendamos como que es un proceso gradual que se va a ir integrando a Ethereum y que va a mejorar la capacidad y la carga de red y la carga de operación de Ethereum, dado que se va a dividir en diferentes redes paralelas. Se van a hacer 64, lo va a ser mucho más fácil para nosotros como desarrolladores que, por ejemplo, nosotros queramos correr un nodo porque no vamos a necesitar gran poder computacional y probablemente lo vamos a hacer con requerimientos de cómputo mucho más bajos y mucho más conservadores. Y esto se va a encontrar en un proceso gradual entre la fase 1 y la fase 2. ¿Cómo se va a ver al final? Pues, bueno, esto es un poquito visual cómo es que va a ser el proceso de integración con Ethereum 2.0. Actualmente tenemos la mainnet y ya se lanzó el beacon chain, el cual está corriendo en paralelo a la mainnet. En la beacon chain ahorita solamente están en circulación los Ethers que se depositaron al contrato de depósito en la mainnet, en el Ethereum 1.0. Lo que se prevé para la etapa 1.5 es justamente lanzar los charts, perdón, para la etapa 1, lanzar los charts. Y, finalmente, en la etapa 1.5, convertir la mainnet en un chart más dentro de la red principal. En ese punto ya vamos a tener ahora sí smart contracts, balances dentro de Ethereum 2.0 y todo lo que hoy conocemos probablemente con un muchísimo mejor performance y una operabilidad muchísimo superior. Dice por acá, The Master Hack, estará genial cuando haya albercas para liquidez y ofrezca rewards. Sí, yo creo que va a estar bastante cool porque también si tú como participante de la red quieres simplemente poner a trabajar tu Ether sin necesidad de hacerlo en DeFi, sería una gran alternativa tener pools de staking donde pones tu Ether y listo, genera rendimientos. Dice CryptoShifter. Hola, ¿qué hay de los ERC 11.55? Creo que lo estoy confundiendo, no estoy seguro, pero no estoy seguro si es el que no está completo, que es uno de los más recientes, pero la verdad es que no he leído al respecto. Igual, pásame ese link y lo podemos revisar. Listo. Cool. Ahora, importante, van a leer acerca de este proceso de integración como docking. El docking no es nada más que este proceso en el cual la mainnet se convierte en un shard y hay que hacer ciertos ajustes y también va a ser un proceso relativamente gradual, pero igual, para nosotros como usuarios finales no es que lo vayamos a anotar fuertemente, simplemente va a llegar un momento en el que vamos a estar operando en la red de Ethereum 2.0 como un shard más. Y listo, la fase 2 es el final de todo esto. Para finales del 2021, todos los shards extra, es decir, los 64 shards que ya se habían lanzado sobre el Bitcoin, se activan completamente. Es decir, entre la fase de Ethereum 1.5 y la 2 final, los shards simplemente están como en un proceso de prueba, algo así como indexando información e integrándose y el único operativo sería realmente la mainnet como shard. En el momento en que Ethereum 2.0 finalice y la fase 2 se complete, todos los shards se van a convertir en una, algo así como en una mainnet donde también se puede operar, donde se pueden correr contos inteligentes, donde se puede tener un balance. Y finalmente, todos esos shards van a reportar la información hacia el beacon y el beacon a través del protocolo de consenso se va a encargar de digerirlo y de ponerlo a disponibilidad de los demás shards. Ese es el status final y es lo que se pretende, ese es como el estado del arte, ¿no? Queda todavía un camino importante y la pregunta que vinimos a responder el día de hoy es, ¿cómo vamos a participar? Y la respuesta es bien sencillo. Si tú quieres participar en ETH 2.0, como usuario, muy tranquilo, no va a pasar nada, no tienes que hacer nada. Eventualmente vas a estar en ETH 2.0 y probablemente no te des cuenta. Si quieres ser alguien de los que se quieren convertir en validadores, hay que poner 32 ETH dentro del deposit contract. Todavía se puede hacer. No es porque, no porque ya se ha llegado al threshold, ya se acabó. Tú puedes seguir aportando. Y ofrece rendimientos en este punto del 15.8% anual. Te lo paga eventualmente en ETH, pero conforme la cantidad de validadores se vaya incrementando, el rendimiento va a caer, evidentemente. Y, importante, si tú ahorita pones 32 ETH en el contrato de depósito, no se van a poder retirar hasta que simplemente la fase 1.5 donde se van a activar los charts. Durante todo este tiempo, si tú pusiste 32 ETH ahí, están completamente bloqueados. Y eso garantiza que Ethereum 2.0 pueda llegar correctamente más adelante, ¿no? Justo es lo que dice Fernando Saldívar por acá. Los SET estarán bloqueados cuánto tiempo. Hasta la fase 1.5. No tiene fecha exacta de lanzamiento, pero se prevé que sea mediados de 2021. Hasta ese momento es cuando ya se van a poder retirar completamente. Hay otras preguntas por acá. Fernando, saludos, Ernest. Muy buena plática. Esto bajará los fees. Sí, definitivamente. Ten en cuenta que lo que antes cargábamos sobre todo el Proof of Work y sobre toda la red principal ahora estará dividido en todos los charts. Y cada uno de los charts va a tener una capa operativa donde probablemente ocurran todos los juegos, todo CryptoKitties, todos los protocolos de DeFi. Y, finalmente, cada uno de los charts se va a encargar de reportar al Bitcoin. Y el consenso al momento del Bitcoin va a ser manejado por los validadores. Entonces, sí, lo que estamos haciendo es distribuir toda la carga de red bajando muchísimo los fees. Se prevé que sean miles de transacciones por segundo. Y, nada, sin perder necesariamente seguridad por eso, lo cual es bastante interesante. Pregunta Invan, Inselin, bueno, vamos a crear un equipo para crear el contrato inteligente pool para los 32 Ether. Es fácil, ya lo estoy pensando. ¿Qué dicen? Abramos un repositorio y hacemos un pool de ideas. Esa es buena idea. O sea, creo que todavía no hay tantos proyectos que estén en el tema de pools, pero muy seguramente los pools de minería actual es, ya estén en proceso, ¿no? Vaya, pueden hacerlo. Yo creo que fácilmente se puede hacer un contrato inteligente controlado por un conjunto de cuentas. Lo que harían es todos meterle dinero al contrato y que, finalmente, el contrato se convierta en el validador. Eso se puede hacer perfectamente. Luis N. por acá dice, ¿puedes hablar un poco de 2.0 en la Web3? No sé exactamente a qué te refieres, porque recordemos que Web3 como concepto es como toda la ola de descentralización en la web. Yo creo que 2.0 es un paso importante en la adopción, ¿no? Finalmente. Es algo así como el resultado de varios años de investigación que lo que pretende es llevar el uso de blockchain, pues, a una probabilidad muchísimo más alta y, por supuesto, que va a beneficiar el tema de Web3, ¿no? KS Amarok pregunta, ¿cuál es tu pronóstico fecha en que termine el Proof of Work? ¿Hasta cuándo tienen vida los mineros? Uf, esa pregunta está engañosa. Pues, mira, sinceramente yo no creía que se fuera a llenar el threshold mínimo para lanzar el Bitcoin el 1 de diciembre. Así que probablemente la estimación que yo te vaya a estar del todo mal, ¿no? Pero yo calculo que el 2021 no va a ser suficiente. Este, yo diría que el 2022 probablemente es cuando empecemos ya a ver, ahora sí, Proof of Work completamente muerto, pero no sé, tal vez me equivoque de nuevo y tal vez todo vuelva a pasar mucho antes de lo previsto o vaya, puede pasar así como con el contrato de depósito que de un día a otro pasó de estar al 25% al 100%, ¿no? Entonces, no lo sé. Joseph Bonilla dice, al final tuve que aprender de la manera difícil qué es el güey pagando 15 dólares de gas sin saberlo. Sí, eso le ha pasado a mucha gente que está incursionando en Ethereum y que justamente es uno de los principales problemas, ¿no? Porque la gente común definitivamente no va a pagar 15 dólares por una transacción si ni siquiera nosotros que estamos como muy cerca de la tecnología lo estamos haciendo al 100%, ¿no? Dice Blockchain Academy, dice, ni siquiera Mark lo creía. Efectivamente, también Marco Muñoz no creía que esto fuera a ocurrir y de repente, pum, pasó. Así que podemos esperar básicamente cualquier cosa. Dice KSMarok, tiene razón, si el proyecto sigue con ese apoyo, las fechas pueden ser muy variables, ¿correcto? Igual, si quieres updates acerca de las fechas, lo puedes encontrar en Ethereum.org. Tienen mucha información con respecto a lo que se va a estar haciendo y ahí puedes investigar muy a fondo de qué se trata el beacon, de qué se tratan los charts, cómo se va a lograr el consenso, qué es el Casper, qué es el docking, etcétera, etcétera. Pero sí, ahí se van a lanzar las fechas y eventualmente lo vamos a ir viendo durante el próximo año. Listo. Esta es la primera forma de participar. La segunda, yo creo que también es una de las más interesantes, es que si eres alguien muy entrado en el tema de ciberseguridad, hay un programa de bug hunting. Puedes ir a buscar dentro de todos los mecanismos de Ethereum, incluyendo todo el tema del desarrollo de charts, todo el tema del protocolo de consenso en el beacon. Hay muchos equipos trabajando alrededor del mundo en desarrollar cada una de las partes que componen Ethereum 2.0. Pero si tú como buen samaritano encuentras alguna vulnerabilidad de seguridad y te conviertes en uno de los principales hunters, puedes ganar recompensas interesantes como hasta 50,000 dólares solamente por reportar bugs dentro de la red o potenciales fallas de seguridad. Tienen un programa completo, pueden ir a verlo también en Ethereum.org y ahí tienen todo lo necesario. Y esta es una buena forma también de participar si es que ustedes quieren entrarle al tema de bug hunting. Y algo que ya estaban haciendo por acá ahorita en los comentarios es, vayan corriendo un beacon chain client. Vayan viendo qué es lo que hace y empiecen a experimentar, ¿no? Hay implementaciones en diferentes lenguajes de programación. El más famoso en este momento es Prism, que está descrito en Go, de la misma forma que está descrito Get, que es ahorita el cliente principal para Ethereum 1.0. Entonces, vayan corriendo uno de estos, empiecen a entender cómo funciona el beacon y conviértanse también en parte de la red, aunque no necesariamente tengan el stake. También sería una práctica interesante. Y esta que me parece súper interesante, pero también súper complicada, es algo que personalmente yo no haría porque no soy tan bueno, pero hay todo un área de investigación. Si alguno de ustedes está en temas de hacer una maestría o un doctorado, perfectamente puede agarrarse uno de los millones de problemas que hay respecto a temas de gobernanza, de economía, de descentralización, de criptografía y todos están listados en la página de Research de Ethereum. Hay mucha gente, doctores, profesionales, gente muy, muy, muy académica trabajando en todo esto. Y hay hilos importantes donde hay discusiones muy cool respecto a lo que está pasando en Ethereum 2.0. Mucho de esto se va a convertir finalmente en los estándares finales para lanzar completamente Ethereum 2.0 y deshacernos de Proof of Work. Hay mucha gente hablando aquí, así que eso es una forma extra de participar en el proceso de lanzamiento de Ethereum 2.0. Y la más importante, y creo que la que yo recomendaría es build, ¿no? Construye, haz cosas, lanza protocolos, crea aplicaciones. Y para eso estamos justamente aquí para aprender a programar y para aprender a construir el futuro descentralizado. Y listo. Con eso cierro. Yo sé que hay muchísimo que ver. Hay mucha información a mucha profundidad. Y esto nada más así como que por encima, ¿no? Realmente todos los temas que se vienen con el desarrollo de Ethereum 2.0 están muy, muy locos, muy difíciles de explicar. Y vaya, es nueva tecnología y ustedes están precisando esto, así que siéntanse afortunados. Listo. Veo por aquí algunos más comentarios. Dev Master Hack dice, lo mejor está por venir con las dApps corriendo en la cadena de Ethereum 2.0. Es correcto. Todo lo que ya existe, Uniswap, Compound, todo eso se va eventualmente a mover a Ethereum 2.0. Y con los fees exageradamente bajos y con una cantidad de transacciones por segundo disparada, vamos a ver, yo creo, la adopción masiva de productos DeFi y de todo lo que tiene que ver con finanzas descentralizadas y con todas estas cosas, ¿no? También eso abre la puerta a muchos proyectos que no necesariamente son de finanzas descentralizadas, pero que pueden cambiar muchas cosas. Como estas, como temas de certificación, identidad digital. Ahorita los principales barreras para todo eso es que el costo de transacciones no permite la operación de todos estos protocolos, pero con lo que se viene con E2.0, muy seguramente se va a solucionar. Está excelente. Gracias, Ernest. Dice Master Hack. Perfecto, gracias a ti. Henry dice, ¿podrías darnos tu opinión, comparación, bondades del protocolo de consenso de Stake, de Ethereum y el Stellar Consensus Protocol? Uf, el tema con Stellar es que hay papers, hay un paper sobre, de hecho, así se llama, Stellar Consensus Protocol. Y no necesariamente es para la red Stellar. De hecho, la red Stellar toma su nombre del protocolo de consenso como tal. Hay charlas del cuate que creó el protocolo de consenso que están en Google y que están en YouTube y puedes ver. Pero la principal diferencia es que el protocolo de consenso de Stellar trabaja algo así como con, tú como validador o tú como nodo, tú decides en qué otros nodos confiar. Entonces, lo que se hacen es, no recuerdo el nombre, creo que justamente le llaman constelaciones. Y una constelación es básicamente un grupo de nodos que están de acuerdo entre sí. Y la forma de llegar a consenso es, en esencia, a través de que cada uno de los grupos de consenso genere consenso entre ellos. Eso es lo que permite que sea muy rápido, porque casi, casi que nada más necesita de la opinión de un conjunto. Pero el problema y alguna de las críticas es que igual y no es tan seguro como se espera, ¿no? La realidad es que no ha fallado y la realidad es que también hay mucha investigación al respecto. Pero yo creo que la principal bondad del protocolo de consenso de Stellar es que las transacciones se ejecutan en 5 segundos, ¿no? No sé si eso vaya a ser posible con Ethereum 2.0, pero en caso de que sí, pues nada, yo creo que van a ser unos competidores bastante importantes. Así que hay que ver. De LockHunter dice, muy buena presentación. Gracias, Beedle, excelente. Construyan, ya saben. Jesús Aguilera dice, con el ETH 2.0, igual, supongo que seguirá la realización de transacciones, o hay más riesgos que en ETH 1.0. No, es igual de seguro. De hecho, inclusive se pretende que sea más seguro, porque ten en cuenta que ahorita el protocolo de consenso depende de, como depende del poder computacional, va a depender enteramente de quién tenga más dinero para comprar computo, ¿no? Lo que se pretende con ETH 2.0 es que el validador, a pesar de que puede tener o comprar muchos validadores, finalmente la responsabilidad la divide en muchos validadores, ¿no? Y cada uno de los validadores tiene más o menos el mismo peso. Entonces, la barrera de entrada se reduce relativamente y el potencial de descentralización que ocurre con el Proof of Work también se reduce por la naturaleza de Proof of Stake. Así que lo más seguro es que sea al menos igual de seguro. Eso tenlo por seguro. Y también comenta, para realizar staking se necesita un nivel alto de programación. ¿Qué requisitos necesitan para ser parte de los 32 sets? No necesita saber nada de programación. Lo único que tienes que hacer es interactuar con el contrato de depósito y depositarle 32 setter. Todo lo demás es completamente automático. Después de eso, lo que tienes que hacer es correr un nodo que funciona como validador, uno de los que acabo de poner aquí atrás, que es uno de estos y hay algunos otros, ¿no? Es súper fácil, no es rocket science, simplemente lo bajas, lo pones a correr y ya está. Y si tienes tu 32 setter, con eso es suficiente. Hay una guía específica dentro de la página de Ethereum, de Ethereum.org, donde hay el paso a paso de cómo hacer esto y no necesitas conocimientos importantes. ¿Y qué diferencia hay entre Stellar y XRP? Con XRP no estoy tan familiarizado. Sé que ahora van a hacer algo con una red alternativa que se llama Spark y que va a soportar la máquina virtual de Ethereum. Probablemente por ahí vaya la diferenciación que quieren hacer, pero como tal entre Stellar y XRP, creo que no estoy tan al tanto. Muy seguramente Stellar ha desarrollado más todo el tema de smart contracts y eso, pero la verdad es que no estoy tan al tanto. Iván Insulin dice, ¿los contratos en la red de 2.0 estarán escritos en Solidity o tendrán un lenguaje nuevo? Esa también es muy buena pregunta. La respuesta es sí, van a seguir escritos en Solidity, pero recuerda que Solidity lo que hace es que compila la máquina virtual. Vas a poder correr este contrato siempre y cuando cumplir en la máquina virtual. Pueden ser en otros lenguajes como, por ejemplo, Viper, que también es bastante popular. Y, de hecho, todo el protocolo de Uniswap en su versión 1 estuvo enteramente escrito en Viper. Eso se va a mantener, pero hay propuestas y hay cosas en el roadmap de, por ejemplo, integrar WebAssembly, lo cual está súper interesante, particularmente para desarrolladores web y gente que ya está un poquito con el tema de WebAssembly. Así que, pues, nada, se vienen cosas interesantes. Dice TheLockHunter, yo supongo que asegurar bien tu nodo, supongo, ojo con eso. Joseph Bonilla, proyectos de SecondLayer como Ethereum Plasma seguirán vigentes. No conozco Ethereum Plasma, pero ten en cuenta que los charts como tal son alguna forma de SecondLayer. Entonces, lo más seguro es que se integren, si es que no se los impide alguna otra cosa, pero sí vamos a ver como el, que este concepto de SecondLayer se mantiene. Así que eso va a seguir existiendo. Y FIFA Latam, ¿sabes? ¿Cada cuánto tiempo va a estar pagando las recompensas del stake de 2.0? Cada bloque. Lo mismo que ahorita, creo que ahorita el promedio está en 14.5 segundos. Lo más seguro es que se mantenga igual y cada ese tiempo se va a estar pagando la recompensa de la validación. Ahora, recuerda, si tú lo que me preguntas es ¿cada cuánto te va a tocar actuar una recompensa? Pues eso se distribuye probabilísticamente entre todos los validadores que existan. Así que, pues eso. Creo que esa es la respuesta. Y listo. Otra pregunta de Iván Insulín. Web, que por favor una fuente para ir aprendiendo y que no se haga redes prevenidos. Esa es buena pregunta. De hecho, todo esto que estamos hablando está muy a detalle aquí en ethereum.rg-ed2. Aquí pueden encontrar toda la información al respecto. Y aquí, vaya, está toda la información acerca del beacon, acerca de los charts, acerca del proceso de docking. Aquí está todo lo que hemos estado hablando. Y pueden leer mucho aquí. Hay una parte especial con las quick updates y cada quick update es como una entrada de blog donde pueden encontrar información. Creo que el último fue justamente el génesis de ethereum 2.0 con el beacon chain, el lanzamiento del beacon chain. Así que, vaya, todo eso lo pueden encontrar aquí. Manténgase al tanto con las entradas que van saliendo y todo cool. Dice devmaster hack. Por cierto, está muy genial el wallpaper de tu presentación. Cool. El equipo de diseño de Blockchain Academy y de Blockdemy, como siempre, haciendo valer aquí la transmisión. Así que, un abrazo también para ellas. Listo. Pues, creo que ya no hay dudas. Parece ser que ya resolvimos todo el tema. Así que, pues, pasamos con la sección tan querida de todos ustedes de buscar al ganador de los 100 lumens. Así que, tío Blockdemy, si estás por allá, este, si me puedes ayudar con esa parte. Listo. Vamos a verlo por aquí. En la sesión pasada hablamos acerca de, este, el Stellar Meridian Hackathon y revisamos los proyectos de dicho hackathon. Aquí está ya la aplicación de sorteos con todos los comentarios. Y, listo. Vamos a darle comenzar. Y ya está. Listo. Iván, justo andas por aquí. Felicidades, Iván. Este, qué bueno que, que, que finalmente, este, lo has ganado. No sé si habías ganado anteriormente, pero, pues, justo hoy tocó. Este, así que, excelente. Felicidades. Y, creo que no alcanzo a ver ahí el comentario y ya me lo quitaron. Qué triste. Pero, bueno, felicidades, Iván. Algunos otros comentarios que veo por aquí. Dice Joseph Bonilla, me encanta cómo WebAssembly nos va a permitir hacer decentralized programs y web applications. Sí, sí, eso estuvo muy, muy, muy bueno. Este, entonces, nada, creo que eso es una buena perspectiva. Muchas de las cosas que estamos ahorita haciendo probablemente con aplicaciones web se van a poder hacer, este, encontros inteligentes. Así que la propuesta también está emocionante, ¿no? Eh, listo. Dice, dice el teólog de mi voto por voto. Ok. Francisco Méndez, que buena presentación. Felicidades, Ernesto, este, muchas gracias. La verdad es que este tema es muy emocionante y podemos seguir hablando de esto muchísimo tiempo. Eh, pero nada, eh, estas son las bases. Hay mucho que investigar, así que vayan y lean un poquito más por su cuenta, este, muchas cosas muy profundas, ¿no? Y listo. Creo que ahora sí ya no hay ningún comentario. Este, gracias a todos por aquí, estar participando, estar comentando. Felicidades, Iván, porque ganaste. Y, pues, listo. Un abrazo a todos, un saludo, y ya saben, estamos en redes, arroba, blog de mí. Síganos y por ahí podemos seguir la conversación. Igual, comenten acá abajo, díganos de qué quieren ver las próximas sesiones y de quién quieren hablar. Y con todo gusto, nosotros podemos traer contenido para todos ustedes. Y con eso cerramos, este, muchas gracias. Así que, adiós. Y, necesito, necesito, qué le%, Chase en Washington, platé 2, 4, y pues,